El encuentro y compromiso con la sociedad nace desde las estructuras seccionales. Es ahí donde se conocen las verdaderas necesidades de la sociedad, aseguró el dirigente estatal del PRI, Carlos Iriarte Mercado, al acudir al encuentro con seccionales de los municipios de Chiconcuac, Chiautla, Papalotla y Tepetlaoztoc. Con una gran humildad y una gran sencillez aquí yo le cuento con la gente. Siendo solidarios, ponernos de su lado, entendiendo sus circunstancias. Siendo honestos y transparentes, que sí se puede y que no se puede. Destacó que la voluntad política del PRI siempre ha sido la de servir a la ciudadanía, trabajando de la mano con ella, con el fin de establecer objetivos en común. La tarea que hace el PRI no nada más es política, sino también es una tarea social. Porque venimos aquí a este mundo, venimos a servir. Pero servir en dos tiempos por voluntad propia hace que la tarea sea más noble. Este tipo de encuentros con el presidente es muy bueno porque favorece a que nosotros como seccionales sigamos participando y sigamos comprometidos con el instituto político del PRI. Nos benefician mucho porque así podemos decirle a la gente que el PRI está con nosotros, que el PRI se preocupa por todos nosotros y que en estas nuevas elecciones tenemos que salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!